¿Saben qué? Hoy no andamos para chistecitos de entrada. Somos críticas serias. Anyway, arranca esto por favor. Hola, ¿cómo están? Soy Mr. Naranjo y el día de hoy vamos a hablar directo a La Brava sin escalas y sin spoilers de una película que mucha perrada estaba esperando porque tenía todas las ilusiones en ella. ¿Cumplió las expectativas? Checa, checa. ¡Hola! Bueno, aquí les va. En medio de una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial, Joshua, un ex agente de las fuerzas especiales que sufre por la muerte de su esposa y es reclutado para cazar y matar a uno que le llaman El Creador, un arquitecto de inteligencia artificial avanzada que ha logrado un arma misteriosa con el poder de poner fin a la guerra e incluso de toda la humanidad. ¿Dónde he escuchado esa historia antes? ¡Vámonos directo! La Resistencia, cuyo título original traducido sería El Creador, llenó de muchas expectativas a muchos cinéfilos debido a que viene de los creadores de Rogue One, una de las mejores películas de toda la saga de Star Wars. ¿Y de quién estamos hablando? De Jared Edwards. Pero, 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 lo que parecía ser una película que se le pondría el tú por tú al mismísimo Dunas resultó ser un batidillo mezcolanza revoltura de películas icónicas como Terminator, Blade Runner, Ex Machina, Elysium, Chappie, Stranger Things, The Golden Child y si le agregamos dos pizcas de sal, lo que tendremos es La Resistencia. Así me gusta, a la verada. Visualmente es impecable. No hay ninguna duda sobre la majestuosidad del diseño, del arte, a la par de todo el sonido, que en conjunto nos hace vibrar. De lo mejor que me ha tocado y no lo digo el vapor. En producción, fotografía y efectos especiales, la resistencia es de lo mejor que hemos tenido en los últimos años. Aplauso y reverencia. Pero, no todo está en la forma. El fondo es el complemento, es lo más importante. Y me refiero a la historia. Muchos huecos argumentales, tiempos mal ejecutados, de repente la película en ciertas situaciones se estanca, hay muchos brincos en la narrativa, pierde lógica y sobre todo un par de escenas que están metidas con calzador. Además de que, oh Jesus, tengo que decirlo, el protagonista tiene cero empatía, cero carisma, cero motivación. Situación que contagia al espectador, llegando a un punto en que no nos importe cómo termine. En resumen, una película de ciencia ficción bastante tibia. Un ejercicio que no cumple con la promesa de ser la película revelación del año. Si bien podría ser interesante la primicia de lo que la inteligencia artificial podría hacer en algunos años, a mitad de la película como que medio se les olvida y hacen un trueque cambiando la inteligencia artificial por la humanización de los robots. Y esto parece una caricia a todo este tema que estamos viviendo constantemente de la inclusión. Pero eso sí, impecable visualmente. Sobre su propio riesgo. Pues muchas gracias. Estos fueron nuestros comentarios y críticas de la película La Resistencia. Y recuerden que cualquier crítica, comentario de quien venga, de donde venga y por donde venga, solamente son referencias. La última opinión es la tuya. Gracias por ver el video hasta aquí. Mr. Naranjo y el equipo de los técnicos que nos acompañan hoy en día. Agradecemos la compañía. No se les olvide seguirnos en nuestras otras redes sociales, ya que estamos haciendo dinámicas constantemente. Cuídense mucho, pórtense bien en el cine y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.